Bueno, mi gente, aquí estamos Esta Bárbara Palacios ahora mismo Dando sus declaraciones Dando sus declaraciones Bueno, si lo tuviéramos bien A estudiar, a prepararse Para no iniciar a nuestra nación La nación más maravillosa que Venezuela es Lo sabemos y lo conocemos Y estamos muy jóvenes Nos han tenido la oportunidad de disfrutar La grandeza del país que Dios nos dio Y eso es lo que yo quiero hoy Dios nos dio un país Evidentemente maravilloso En todos los territorios de la ciudad Es un país grande Es una posibilidad Para todo el mundo Venezuela puede hacer Un cambio grande En el mundo entero No se los quito por ser Una bonita palabra Se los quito porque me convenió Sé que el demonio se sentó en Venezuela Eso sé Pero también cada uno de nosotros En la nación y a la vez de Dios Podemos lograr Sanar a nuestro país Necesitamos sanarlos No sé cuál es la bendición de ustedes Pero sí les voy a decir a mí Dios está por encima de todas las personas ¿Qué es lo que yo quiero? No sé qué es lo que yo quiero Es un país great Un país sano En libertad En democracia No podemos seguir cruzando Si no Tenemos que poner al Dios En control de la guerra ¿Cómo se hace esto? A través de él Orándole a él Y a mí Y a mí Nosotros como venezolanos y que eso lo tenemos que hacer en nuestro trabajo y en donde estemos. Por favor, no olviden de malas palabras, cosas que no vayan con nuestra verdadera idiosincrasia. No repitamos lo que los gobiernos de Venezuela han hecho en estos 18 años. Y darnos a los venezolanos verdadera identidad, nosotros tenemos que volver a la verdadera identidad de Venezuela, esta bella, trabajadora, luchadora, simpática, con cero y con palabras perfectas, entonces tenemos que ir a la verdadera identidad. Ahora hay que hacer nada. Sí podemos recumbir, y sí tenemos que decir que eso soy. Pero ahora lo tenemos que vender. Pero con altura, enseñémosle a aquellos que les dejan hacer eso. Es decir cosas siempre con groserías y faltas de respeto. Enseñémosle que existen venezolanos capaces de confundarnos con altura y con decencia. Tenemos que demostrar que es una lucha espiritual. Hay muchos que nos puedan entender. Es una religión, una lucha espiritual. Como espirituales tenemos que trabajar con la deuda de los hermanos venezolanos, orando y pidiendo a Dios. Muchos dicen que orando no vamos a hacer nada. Sí, orando es que vamos a tener las fuerzas, las capacidades. Y una palabra muy importante, el discernimiento para saber lo que es justo o justo. Tenemos que luchar con nuestro país y desde aquí, desde el exterior, le decimos a todos nuestros hermanos venezolanos que están allá poniendo su piel, su carne, su sangre. Por nosotros también estamos aquí porque Dios nos trajo aquí por alguna razón. Para prepararnos, para poderle decir al mundo lo que está pasando. Todos los hermanos que han pasado por aquí y todos los medios de comunicación no pudieran tener toda la disposición. Estamos aquí porque ustedes saben que Venezuela no se puede asumir de una manera correcta y de una libertad. Entonces desde el exterior estamos haciendo un trabajo que debe ser para ayudar y apoyar a toda nuestra gente. Estamos aquí con amor para ustedes, estamos en apoyo, estamos cumpliendo. Porque cada uno de ustedes tiene una familia, tiene un hijo, tiene un padre, tiene un abuelo, tiene un tío, tiene un amigo que ha pasado y que sufre. Y muchos de nosotros estamos en el interior también siendo víctimas de la situación en nuestro país. Hermanos, hermanos, es un gran momento. Esto no termina aquí, no termina esta tarde, no termina esta noche. Esos son días, no sabemos lo que Dios tiene de cuenta. Pero lo que yo sí sé es como vi que Chávez iba a llegar y Chávez iba a destruir el país. Yo les puedo decir hoy que sí sé que vamos a volver a Venezuela y la vamos a recorrer. Yo les puedo decir hoy que sí sé que vamos a tener un país sano, sano en libertad, sano. Y eso tiene que comenzar con cada uno de nosotros en sus oraciones, en su esfuerzo, en lo que escriben, en lo que pitean, en lo que traspienten, en sus mensajes. Hay mucho dolor, pero también no podemos perder la esperanza y la fe. Esto es una guerra, lo es, pero nosotros estamos con quien? Con Dios. Estamos con quien vence todo poder marido. Así que, hermanos, hay que continuar. Estoy aquí apoyándonos como hermana, como ciudadana venezolana. Y les voy a decir una cosa. He tenido la fortuna, la bendición de Dios de viajar muchísimo y de conocer muchos países donde siempre me han atendido y me han recibido con mucho cariño. Y debo dar gracias a Dios por esas oportunidades. Pero les digo a alguien de corazón, no hay lugar más hermoso en el universo que Venezuela. ¡Bien! 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 Quiero que mis nietos y mis futuros, mis nietos, puedan ver y ir libremente a un país maravilloso que se llama Venezuela. Y que podamos enseñarle al mundo que hay una manera correcta de vivir, que podamos ser ejemplos para otros países, para ayudar, para apoyar, para resaltar lo mejor de ser venezolano y de ser latinoamericano. ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Libertad! 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 ¡Gracias! Pero si oramos Si ayudamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué manchamos? ¿Cómo andas? Todo bien ¿Tú? Tranquilita, todo chévere. Díganle que trata de ir. ¿Qué te hicieron? Una vuelta para allá. ¿Y eso? Dieta. Sí, bueno, necesitamos todo. Yo estoy ahí y no como una Nintendo. Sí. Ven. Y aquí con la radio. Con vida. Ah, ¿sí? Ah, ¿verdad? Te tengo que estar en la radio. Bien, bien, bien. Chévere. Estoy transmitiendo para la radio. Bueno, bueno. Yo lo que quiero decir ya este sábado. Lo que quiero decir es eso. En Colombia, cuando tuvimos un templo un terremoto, dije ¿Qué hicimos? ¿Te contestaste allá? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Sábado! ¡Ahí está viendo, muchachas! Ya, ya, ya. Esas, ya. Un terremoto, una peli, una peli, una peli, una peli. ¡Ahí está! Todos, todos, vamos a contribuir, vamos a hacer un marco de acción y hacer un canal que no podemos hacer nada. Dios quiere bendecir nuestra patria contigo, contigo, contigo y con nosotros. ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba Venezuela! Más atrás, más atrás 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 Más atrás